Una nueva prueba genética podría detectar de manera precisa y barata a personas con mayor riesgo de cáncer anal, una enfermedad con una incidencia creciente en mujeres, hombres que tienen sexo con hombres y personas con VIH. La investigación temprana realizada por la Universidad Queen Mary de Londres concluye que la prueba podría conducir a una reducción de los procedimientos dolorosos y minimizar el sobretratamiento de las personas con bajo riesgo. El cáncer anal es causado principalmente por el virus del papiloma humano, el mismo virus que causa el cáncer cervical. El cáncer anal es más frecuente. Es un cáncer causado por el virus del papiloma humano, que también causa cáncer en el cuello de útero y algunos otros cánceres y cánceres de cabeza y cuello. Es común en hombres que tienen sexo con hombres y particularmente aquellos que son VIH positivos y también es cada vez más común entre las mujeres en muchas partes del mundo. Una anoscopía de alta resolución se practica con un instrumento de aumento de alta resolución en poblaciones de alto riesgo, aunque es incómodo para el paciente, caro, complejo y genera resultados subjetivos. La investigación publicada en la revista Oncotarget involucró el estudio de especímenes de biopsia anal de 148 pacientes en Londres, incluidos 116 hombres, en su mayoría hombres que tienen sexo con otros hombres. Los especímenes se analizaron para buscar marcadores genéticos que pudieran estar asociados con la presencia de cáncer anal. Entonces, lo que hicimos en esta investigación, habíamos usado métodos que parecían prometedores en el cáncer brillante y queríamos ver si podríamos usar las mismas cosas para el cáncer anal. Las dificultades en el cáncer anal son porque la infección por el virus del papiloma humano es tan común entre las personas que son propensas a tener cáncer anal que realmente no ayuda a usarlo como una prueba de detección. Y también porque es muy difícil mirar el ano como un clínico y examinarlo bien. Por lo tanto, hemos estado mirando la metilación del ADN, tanto del virus del papiloma humano como de los genes en el genoma humano. Mientras que una prueba podría ser desarrollada dentro de cinco años, los investigadores advierten que los resultados primero necesitan ser confirmados en un estudio mucho más grande que el Reino Unido y repetidos usando las muestras de las biopsias que fueron utilizadas en el estudio actual. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.